Eres un pendejo. Vegeta, lo siento mucho, pero ve preparando ese culo que me lo voy a follar. Mírate, eres toda una profesional. Hasta en cuatro te pones, hija de perra. Vegeta, antes de que te folle, tengo que darte las gracias. Si no me hubieras permitido evolucionar, no estaría a punto de darte esta follada monumental. El príncipe de los pendejos, así deberías de llamarte.